Hola gente, hoy les traigo un nuevo video de un juego que trata de matar zombies Tipo no sé cómo explicarlo muy bien, pero solo hay que matar zombies y ir avanzando Vamos a comenzar, a ver voy a tocar los ajustes del juego Esto creo que es el, o sea es la dificultad y, ah no? Ah bueno voy a poner así, normal, nivel 1 Ven aquí puedo, ustedes lo ven un poquito cortado porque si no se ve horrible en youtube Pero bueno, lo voy a poner así, ahí hay un zombie, lo tengo que matar evidentemente Pam 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 Como pueden ver son durísimos los zombies, los vivo pateando, disparando y sigue de pie Son durísimos Muere, ustedes no lo ven pero ahí dice que tengo que matar 12 zombies Después hay unos que vienen con armadura y esos son, o sea los pre militares y blindados Muere, le voy a romper los pies Muérete por favor Bien, ya lo voy a matar Le voy a dar en los pies para ver que pasa Uh, ahí viene un blindado Ya me quito una vida Eso que está ahí es mi vida Están muy duros estos zombies, están durísimos, muy duros No sé si los voy a poder matar Le voy a dar en las piernas que son la única parte que no tienen reforzada Uh, a ese sí le puedo dar en la cabeza, pero cuesta, cuesta Patadita Estos zombies la verdad son muy difíciles de vencer Pero voy a poder, voy a poder Patada Bien, se puede Voy a seguir matándolos para farmear Guay, se le viene la cara, se recubrió Bien U otro más Nice Puedo matar El reforzado me jode, pero Camina ahora lento porque le destruí las piernas Eso sonó re mal Bien Voy a pegar una patada No, ya Se debería estar cayendo Cadete Ah, ya se asistió Ya deben tener las piernas Destrozadas Mirá, ya ni puede caminar, ahí está Están las últimas Uh, ese se murió Se re murió ese ¿Murió? Ah no Uh, está Uy Parecía un re Está huyendo Re cagón Bien Mato esto si creo que ya termina O vendrá algún otro, pero Pero más de eso ya no creo Lo voy a matar Sigue huyendo tú Huye Huye, que te voy a matar Te voy a matar Patadita Creo que si lo hubiera en la cabeza Este ya está Porque ya no da más Está protegiendo a su amigo Qué bonito Un policía más De hecho es policía Militar Y el otro no sé Uno con traje SWAT Mirá como huye Mirá como huye Ya empecé mal Porque ahora hay otro Con traje SWAT Y Vamos mal Bueno, voy mal Creo que si mato a este policía Después a este Por último El que está tirado en el piso Que ya no da más Tipo Nietzsche está gustando Y busca que Pelearme a mí Solo se quiere ir Pero bueno Uh, no jodaste ¿Por qué corre este? Uh, esa patada que le pegué No sabe dónde se la pegué Pero lo re golpeé Otro militar Eso me re jodí Y encima ahora son Creo que son dos civiles Convertidos en zombie Un SWAT Y un militar No, de hecho son tres civiles No sé si lo puedo matar Uy, lo reventé a ese Lo reventé a ese Y se vuelve a parar los dos Igual, también hay que Decir que Es re difícil matar Con una pistolita Uy, me pegó Uy, uy Decís que regenero un catch Si no Me hacen mierda Y se rajó el otro El que estaba El que estaba caminando así O sea, el que se estaba arrastrando Se rajó A este lo mato Y voy a buscar al otro Antes de que se me vaya Ah, claro Este está blindado Este trae casco Eso me va a costar Me va a recostar matarlo Muere, 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 muere A este creo que le puedo romper los brazos Ahora un preso Y un preso Los pinches Zombies Este tiene rota toda la cara Ay, yo tengo el sueño Pero bueno Ya tenemos el video Porque hace rato que no subo video Y bueno Mirá ese que está ahí Ya no va más Uh, ese tampoco No, le estoy dando todo en la cabeza Mortal esa Re mortal No, ya está Te quedaste sin brazos ¿Con qué te vas a cubrir? Muere tranquilo Uh, ese Te vas a quedar sin brazos también El tanto que te cubres Y los balas Ay, me pegó Uy, ya está Ya te tengo Te tengo, te tengo, te tengo Uy, ahí lo maté Ahora que maté a todos Ah, bueno Me cagó la escena Pero bien Voy a matar a estos Ya está Están arrojados a mí Ya no pueden más Murieron Ante mí Este rechito y una banda Ya está Perdiste el brazo No Moriste amigo Moriste Creo que me falta el último Ahí estás Sabes que vas a morir aquí Uy, esa es la más Ah, no No puedo resistir aún Morirás Te estoy No Como Me da pena No Moriste Ya está Ya está Ya murió Vamos Chau Ok